A ver, a esta hora seguramente en casa están preparándose un cafecito con leche, un mate. Imaginamos a los chicos, los estudiantes y estudiantas del nivel secundario que ya están yendo al agrotécnico. ¿Y por qué decimos todo esto? Porque Patricia Chaina, Pato Chaina, tiene una muy buena noticia para todos y todas ustedes. ¿Qué tal Patricia? Muy buen día. ¿De qué se trata? Atención agrotécnicos. Se trata de un proyecto que tiene la Secretaría de Agricultura de la Nación para acompañar, ya está abierta la inscripción para los establecimientos, para las cooperadoras de los establecimientos agrotécnicos de todo el país, para acompañar con equipamiento y con capacitación en los distintos lugares del país, con las distintas producciones que se realizan, para sostener la producción sustentable, valga en este caso la redundancia. Para apoyar la formación en agricultura, ganadería, en todos los rubros que hacen además a la pequeña producción local con equipamientos y con capacitaciones específicas en cada una de las zonas. ¿Cuántas escuelas secundarias agro-rurales o agrotécnicas hay en la Argentina? Agro-rurales agrotécnicas hay 525. Son muchas y están distribuidas en todo el país y los organismos acompañan la producción de estas escuelas. El año pasado, por ejemplo, el INTA hizo una entrega de bibliotecas INTA a 520 establecimientos, tanto privados como públicos, y son 80 libros que están a disposición de los estudiantes y de los docentes, por supuesto, y además hay un programa muy interesante del INTA que se llama I más T, que quiere decir Innovación más Tecnología. Bienvenido sea. Sí, bienvenido sea. Estaba pensando que se van a enojar porque dijimos, recién dije, escuelas agro-rurales en lugar de agrotécnicas, porque uno a veces confunde esto de que en lugares, en parajes rurales, las escuelas agrotécnicas desempeñan un rol fundamental en la Argentina. Bueno, no estás tan equivocada con ese pequeño fallido, tiene que ver con la real realidad, como decía Gazaya, que es que este programa, en el que las escuelas pueden inscribirse hasta el 26 de octubre, lo que busca es que las escuelas trabajen con los productores locales. O sea que también el equipamiento que reciban los colegios va a poder ser utilizado, se habilita el uso para los productores locales, para promover el desarrollo rural, y sobre todo, insistimos, la forma de producir sustentablemente, cuidando el medio ambiente, cuidando el planeta. Que a veces los chicos tienen muchísima más conciencia, los chicos y las chicas, ¿no? Que nosotros que somos un poco más grandes. Sí, totalmente. Funcionan como un faro. Y otra cosa que sucede es que en las escuelas agrotécnicas los chicos aprenden cosas que después replican en sus casas, cuando en general son casas de pequeños productores o de productores rurales de la zona. Hay otro programa de apoyo de los organismos del Estado que es CENASA va a la escuela y los técnicos de CENASA están dando capacitaciones, charlas en este caso, en los colegios, sobre problemáticas de la región, en el centro triquinosis, en el sur producción ovina, en Tucumán sobre cítricos, cómo cuidar. Son charlas que uno dice, bueno, es lo básico, pero es el rudimento necesario para empezar a producir y cuidando el planeta. En este momento, una frutillita de postre para nuestras noticias de hoy, en este momento se está realizando aquí en la Ciudad de Buenos Aires la Feria Innovar. Sí, vamos, casi todos los años vamos a cubrirla nosotros. Bien. El noticiero. Este año... ¿Y qué tiene este año? Tiene escuelas agrotécnicas. ¡Ah, bien! Por primera vez se incluyeron las escuelas agrotécnicas en la feria. Viene una escuela, un establecimiento por provincia, que también tienen el apoyo del INTE y de otros organismos. ¿Vienen estudiantes también? Vienen estudiantes con sus proyectos, claro. Hoy está la exhibición y mañana es el día de la premiación. Y hay que estar muy atentos porque, como decías, los jóvenes tienen mucha conciencia del cuidado ambiental, son un faro muchas veces para los adultos porque detectan además oportunidades donde otros solo ven la problemática. Entonces, estar atentos a qué proyectos innovadores traen los jóvenes y también a la percepción que ellos tienen en su entorno rural. porque tienen mucha conciencia, porque las grandes extensiones del campo en la Argentina que trabaja con agroquímicos, produce en general muchas... afecta muy gravemente a la salud, a la salud humana. Ellos son muy conscientes de esto y plantan la advertencia y también buscan soluciones. Así que son un faro, podríamos decir. Bienvenidos, gracias por estas perlitas, esta información, perlitas que habitualmente no encontramos en los grandes medios. Pato nos trae esta información de los distintos puntos del país y en este caso con esta particularidad, este anuncio para todas las escuelas agrotécnicas argentinas. Gracias, Pato.